Chiquillo, acabo de chocar el auto, weón, me acaban de hacer un postonazo, ya, en casa, casi me matan, ya, si, 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 la otra preocupada en la casa, mira yo como tengo mi auto y sin seguro, y pudimos haber hasta perdido la vida chiquillo, pero bueno, en fin, hay gente de todo en esta vida, eso lo vamos a pagar, yo me comprometo públicamente que después no haya nadie, si no pago nada, eso se paga, están, imagínense que me tiraron al suelo y me dijeron, sácate los aros de oro, de oro, imagínense, guaja, me río toda la noche, yo ni siquiera estoy llorando porque ni me intimidaron, me di la media vuelta para acá, weón, choqué mi auto porque no les tenía miedo, ¿saben por qué no puedo escapar? Porque el autocuidado no me retrocedía, no sé por qué no me retrocedía, y andaba con unos fierros y alrededor de, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no podían romperla, bueno, por eso no me hicieron nada, bueno, lo único que, mi auto quedó así, mira, imagínense, si, mi cadena, tu casa, pudimos haber perdido la vida, te informo, o sea, te lo pagamos, ya, tranquila, ahí está azúcar, me dicen, mira como quedó mi casa, casi me matan, si, mi cauchita la paga así, la paga así, pero no haces así, o sea, nos matan y tú, ahí, si,